Y gracias porque a través de ustedes puedo saludar a la población de la región y muy especialmente a los ciudadanos de la ciudad imperial de Pusco ratificando los objetivos de esta candidatura de la Alianza Popular que son volver a crecer pero con seguridad ciudadana, educación y justicia Esto no es una asamblea partidaria Alan García Pérez, candidato a un tercer periodo como presidente de la república quien esta vez postula por la alianza política del APRA y el PPC denominada Alianza Popular, llegó a Cusco antes de viajar a la localidad de Anta donde sostuvo una reunión con dirigentes y autoridades del sector allí donde ofreció la concreción del proyecto Sambor Guaypo 2 dio una conferencia de prensa en las instalaciones del Hotel José Antonio La primera prioridad en todo lo que sea extracción gasífera debe ser el consumo nacional hogareño o industrial y en tanto no se satisfaga eso no debe continuar la exportación de gas si no se tienen planes concretos y con fechas fijas para masificar en los hogares del Perú el gas y en eso creo que el gasoducto surandino es un paso fundamental lamentablemente y hace un momento mencionamos el caso Puyango Tunes el contrato CUNTUR que se hizo en mi gobierno en el año 2009 debió continuar primero porque tenía un precio de 1800 millones de dólares y consideraba también una planta de separación y fraccionamiento para entregar gas al Cusco ese contrato se detuvo se anuló se llamó a una nueva licitación y ahora tenemos un contrato de 7.800 millones de dólares pero que pagamos todos los peruanos inclusive aquí cuando están prendidas esas bombillas de luz estamos pagando el gasoducto en el primer contrato no se estableció ese pago alguna vez tendrán que responderme los que han hecho este segundo contrato por qué encarecieron de esta manera el segundo contrato y por qué incluyeron que todos los peruanos financiemos eso eso me parece criminal el otro hora presidente del Perú en dos periodos tocó varios temas haciendo un hincapié en la época del fujimorismo dictadura en la que llamó a los electores a tener memoria en otro momento y a pesar de la incredulidad y el cuestionamiento de muchos hombres de prensa ratificó que el Perú crecerá algo más de 6 puntos porcentuales porque no cree en los fusiles mínimes y en los que no tienen ganas de progreso y usted que no solamente por interés nacional sino por necesidad imperiosa de la situación mundial fíjese ahí en ese momento el gas así como el petróleo ha bajado sus precios lo consiguiente seguimos exportando gas que casi ya deja de pagar impuestos deja de pagar impuestos de exportación porque cada vez vale menos el Harry Hub que es la unidad de precio del gas y no parece que el petróleo o el gas vaya a subir el precio en el futuro pero entonces es hora de beneficiarnos en los próximos meses o años de ese precio bajo pero para todos los hogares del Perú ¿qué más queremos? por consiguiente creo que hay que impulsar revisando lo necesario el gasoducto surandino pero ponerle metas ineludibles para que sirva cuanto antes porque sabemos que la empresa que ha tomado ese contrato tiene serios problemas tal vez de financiamiento por su situación en el Brasil pero a nosotros no nos interesan los problemas del que la no es la licitación si es necesario que se cambie o que venda o transfiera pero lo que necesitamos es que se haga cuanto antes pero un tema central que anuncio es propuesta de la Alianza Popular es volver con mucha más fuerza los ojos a la agricultura ya sabemos que en los próximos años la economía mundial no tendrá un gran crecimiento ya sabemos que los precios de los minerales no nos permitirán tener muchos recursos y no habrá una afluencia de inversiones lo sabemos entonces hay que motorizar nuestra producción interna comercial turística industrial liberándola de trámites liberándola de la zona persecutoria reduciendo el número de obstáculos que se han ido poniendo porque en eso la burocracia es creativa y frondosa aumenta enormemente el monto y el número de obstáculos pero además de eso impulsar el mundo agrícola de nuestro país por eso hemos planteado la necesidad primero de darle al agrobanco mayor fuerza tenemos que a créditos promocionales y lamentablemente en estos años el agrobanco está compitiendo casi por la banca privada en el nivel de sus intereses en los créditos entonces quisiera que me permita responder brevemente en dos palabras debe haber una política de cielos abiertos y si no la hubo porque no tenemos un aeropuerto que pueda responder a una política de cielos abiertos que es multitud de aviones no se olvide que el aeropuerto en el viejo fundo de Miraflores el aeropuerto internacional de las Coastete está saturado y cuando se intentó hacer vuelos nocturnos ahí la población de Cusco también protestó José Rín de manera que un aeropuerto internacional hace vuelos nocturnos pero no se puede hacer allí declara y usted si lo ha sabido es una teoría porque ese aeropuerto como usted lo ha dicho no creo que el A800 el Airbus que eso es palabras mayores recién ha llegado a Sudamérica 1 pero los que tienen hasta 350 pasajeros esos si podrán aterrizar fácilmente en Chinchero no lo pueden hacer aquí en el actual aeropuerto mucho menos uno que traiga 580 pasajeros con palabras mayores por eso es fundamental el aeropuerto para poder declarar una política de cielos abiertos y estoy convencido que habrá muchísima gente que priorice aterrizar primero en Cusco y después de allí partir hacia Lima estoy convencido